Muy buenas tardes, hoy día nos encontramos con una de las cracks de la misma de siempre. Hoy día ganando en una disciplina distinta como es el ANS-D7. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿qué se puede decir? Hacemos al día distinto hoy día el fútbol 11, pero debutando también y hoy día ganando acá en Marcelo Sala. Vamos, ya parece que pasamos, no sé. Ya llevamos dos partidos jugados y los dos ganamos. Así que con todo, con las chiquillas, la misma de siempre. El mismo equipo que somos siempre en todos lados, la misma de siempre. Así que seguir sumando puntitos nomás y ganando. Se complicó en algún minuto, pero salió la histórica. Sí, este partido costó, costó harto, pero se pudo, se pudo. Lo dimos vuelta y se pudo el partido, así que todo bien. Oye, ¿cuál es la intención de las chicas ahora de cara a este torneo? ¿Ah? ¿Cuál es la intención? Terminar, llegar a la final, salir campeona. La idea es llegar a la final. ¿Cuál es la expectativa? Primero que nada. Primero que nada es llegar a la final y de ahí se va viendo todo en el camino. Pero la idea es salir campeona, pero primero, lo primero, paso a paso. Paso a paso. Oye, ¿cómo está el grupo? ¿Bien? Bien, bien, el grupo ahí bien, bien fuerte. Faltaron algunas jugadoras, pero ahí la pudimos hacer con las que teníamos acá. Igual teníamos cambios. El primer partido igual no teníamos cambios, así que ahora estamos más completas. Oye, ¿y llegando? ¿Se termina alguna temporada en algunos equipos? ¿Y ustedes dónde? No sabemos todavía. Ah, ya. Está en incierto, por lo menos vamos a el comunal, así que vamos a jugar el comunal sí o sí por los almendros. Pero de ahí ya no sabemos. ¿Hay hasta grúa en forestal? Lo más probable, lo más probable es forestal. Listo, felicitaciones. Ya, gracias. 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 Gracias.